Para tomar fotos de nidos de las aves hay que tomar ciertos recaudos. Algunas aves son muy cuidadosas de sus huevos y de sus pichones y al ser molestadas los pueden abandonar. Pueden estar en lugares de difícil acceso o directamente inaccesibles. Aquí veremos algunos de los ambientes y elementos utilizados para llegar a ellos. Las fotos de algunos nidos es muy sencillo de hacer, como la de un hornero, pero para otros es más dificultoso. Esta escalera tiene tres partes que se ensamblan. Fue construida de caño y es utilizada por lo fácil de transportar, aunque no es muy segura. Por medio de sogas y equipos para escalar se llegó a la cima de la montaña para una fotografía del nido de un águila. Desde un escondite construido con caños y tela se tomaron fotos de este fío fío en su nido. Fue construido de suroles de cabaña. Y ya podéis ver un ojo que la t吃. También podéis ver un ojo de su prima cosa corn spruegos. Fueron le dí 2013 y también hay Мос pingüils en su asia másastics todo para tra G Wouldnü Rutechan. Ya es, estamos en serio. En otra oportunidad, con dos escaleras que fueron transportadas en el auto, se llegó hasta el nido de la tijerilla. Esta escalera alta se ocupó en pocas oportunidades. Por medio de una grúa o guinche, nos elevamos varios metros para acercarnos al nido del aguilucho colorado. Para llegar al nido del Tangará Garganta Negra, situado a 8 metros de alto, se ocupó una grúa mecánica. La tijerilla Mereka a Nameira Yair Instang NFL Buna del Angle Desa Sus queridos Algunas aves ubican sus nidos cerca de avisperos. En este caso se ocupó una máscara protectora. Como vimos en otras oportunidades, desde un automóvil se pueden hacer fotos de ciertos nidos que están más a la intemperie. En el ambiente acuático hay que tener mucho cuidado, porque se puede mojar o perder los equipos fotográficos. Por eso a veces llevaba un bote inflable con todos los elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!